Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, donde vamos a analizar la audiencia que ha obtenido en su estreno el undécimo capítulo de la undécima temporada de la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, donde vamos a analizar la audiencia que ha obtenido en su estreno en televisión el pasado 4 de diciembre, el undécimo capítulo de la undécima temporada de la serie. Vamos a ver si ha subido o no con respecto a la bajada de la semana anterior y vamos a ver si ha sido una buena audiencia con respecto a los capítulos que ya se han emitido de esta undécima temporada. Muy importante chicos, si no queréis perderos absolutamente nada de La que se avecina, aquí directamente en Playgame, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita para que se os notifique en el momento en el que subamos un nuevo vídeo. Este capítulo se estrenó en el pasado miércoles 4 de diciembre en Telecinco y consiguió una audiencia media de 2.228.000 espectadores y un 16,7% de share. Consiguió ser lo más visto de la noche, algo que no había conseguido en sus dos emisiones anteriores y vamos a ver con respecto a la semana anterior si ha subido o ha bajado la audiencia. Hay que decir que gracias a Dios sí que ha subido la audiencia, concretamente ha subido 203.000 espectadores y un 1,1% de share. Ha subido con respecto a la semana anterior pero no ha conseguido igualar ni superar los datos que obtuvo el capítulo de hace dos semanas cuando regresó la serie tras ese parón de seis meses. Con respecto a la audiencia que han obtenido sus capítulos en esta undécima temporada es el segundo dato más bajo tanto de espectadores como de cuota de pantalla. El más bajo ya sabemos que fue justo el de la semana pasada. Todavía quedan dos capítulos por emitir de esta undécima temporada de la que se avecina. Esperemos que la audiencia siga subiendo semana tras semana y podamos tener un final de temporada con una audiencia bastante buena. Aunque hay que decir que 2,2 millones y un 16,7% hoy en día es una audiencia muy buena para una serie en su emisión en abierto, en Telecinco o en cualquier cadena. Es una audiencia la verdad muy buena y aparte fue lo más visto de la noche. Así que estamos muy contentos con la audiencia que ha obtenido este capítulo de la que se avecina. Hasta aquí esta entrega de actualidad, la que se avecina chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones sobre la audiencia justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao. 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 Chao.